La noche está pa' un feeling, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangre, una de Janely Wisin, una de Tegocardes, también una de B La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma note Randy La noche está pa' un feeling, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangre, una de Janely Wisin, una de Tegocardes, también una de B La noche está pa' güipi, fumar creepy, mientras te la supo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldita, una loca que ande con la misma note Randy Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo, desde la luna